Hola, muy buenas tardes, querida comunidad educativa. Miren, hoy los invitamos a que cosechemos nísperos. Por aquí hay unos nísperos, por aquí hay otros. Estos están unos amarillos y unos verdes. Vamos a cosechar unos que estén amarillitos. A ver, mis, ayúdanos, por favor, arriba hay unos amarillos hermosos. ¡Uy, qué ricos! ¿Tú has comido nísperos? Están deliciosos, hay que quitarles la cascarita. Tienen un hueso muy grande, ¿sí? Pero la carnosidad está deliciosa. Están muy dulces y también se puede hacer mermelada con ellos. ¡Ay, qué exquisito! Y tiene mucha vitamina también C para estos tiempos de invierno, de frío. Así que vamos ahorita a seguir cosechando porque queremos estar bien vitaminados. Dios es muy sabio y nos da todo lo que necesitamos para estar sanos y fuertes. ¡Que estén muy bien! ¡Hasta la próxima! Y no te olvides de compartir. No te quedes con lo bueno. ¡Comparte! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!